Se conoce cuántos tripulantes en esta unidad móvil habría existido. El día de hoy aproximadamente a las 2 y 30 de la tarde, efectivos del escuadrón de emergencia de la ciudad de La Oroya y también de Huancayo, agentes especializados ubicaron al auto color plomo de marca Hyundai, que se ha despistado y ha quedado en el río Mantal. Yo no sabía que él iba a viajar. No le había dicho nada. No, no, no. Solo había coordinado con mis hermanos. Yo no sabía porque él nos iba a sorprender con la visita de Navidad. Ah, caramba. Justamente en Italia, ¿no? Sí, iba a ser una sorpresa. Y nunca llegó. ¿Los sospechos de que él habría realizado servicio de taxi de pasada? No se sabe. Él es tan amable que posiblemente si alguien haya pedido que se suba, posiblemente que haya cargado. Pero no se sabe nada. ¿El vehículo es de su propiedad o...? No, es un familiar que haya comprado. Ah, recién. ¿Nuevo el vehículo? Sí, nuevo recién. Desde agosto. Bueno, ¿cómo se entera de la noticia? ¿Quién le da aviso? ¿Quién le confirma? Mi hermano me llama diciendo que sí, ya llegó. Yo le dije, ¿quién? Tu esposo me dijo que iba a llegar a festejar la Navidad con ustedes. Y yo me quedé fría porque, bueno, eran las diez y tanto. Yo esperaba en la puerta pensando que ya iba a ingresar. Cada rato me fijaba en la puerta si ya iba a ingresar. Nunca pasó. Llegó la medianoche. No llegó. Empecé a llamar a mi hermano. Dije que no llegó. Me dijo que quizá haya hecho algún servicio por ahí o quizá algo haya pasado. Ya va a llegar. Esperé, esperé hasta las cuatro de la mañana, toda la mañana. Ya me, ya no contestaba el teléfono. O sea, desde las diez de la mañana, que desde la noche empieza a llamar mi hermano, ya no se conectaba ya. Ya no estaba. Ya no, ya no, estaba sin servicio. Usted ha estado el día de ayer acá, ¿no? Sí, desde el día veinticuatro. Preocupada, lógicamente, porque no llegaba y sospechando de que efectivamente... Lo vine a buscar pensando encontrar en algún lado. Pensé que había sido un robo de su auto o que está maniatado o algo. Pero dejé a mis hijos dormidos pensando en encontrar lo más cerca posible. Y no, no, no lo llegué. Llegué hasta acá. No estaba nadie. Llegué recién a la comisaría, eso de las tres de la tarde. Y recién se acercaron. Vinieron y dijeron que no tenían materiales suficientes. No hay especialistas. Entonces, madre, lo que está pasando es, vemos de que ahí el personal policial está abandonando, ¿no?, el lugar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué información han dado? Dicen que tienen un bote y el bote está pinchado y no pueden ingresar. El día de ayer tampoco han podido ingresar. El día de ayer solamente se acercaron a la orilla, así como están haciéndolo y se fueron. ¿Por qué piensa usted, madre? Ya no sé si es lo que yo pido con todo el corazón. Por favor, que vengan especialistas, que nos ayuden. Que lo viken ya, ¿no? Que rescaten el cuerpo, la unidad, ¿no? Que no tengo familiares acá. Tengo mi niño que es especial allá. Dejeto. Tengo tres niños. Por favor, suplico a las personas que nos pueden apoyar. Ayúdanos a rescatar, por lo menos, el cuerpo ya. ¿Cuántos años? Edgar Corimato. ¿De cuántos años? Veintinueve años. Veintinueve años. Sí. ¿Cuánto tiempo ya juntos? Más de ocho años. Más de ocho. ¿Y tres? Hay tres niños. Tres niños, sí. ¿De cuántos años te quedan? Ocho años, seis y dos y medio. Dos y medio.